¡Suscríbete! ¿Qué es eso? Se me ocurre que a ti yo te gusto, oh, oh, el amor de Leny te hace igual, dame el top, oh, no soy yo, soy lo que te gusta, te gusta, oh, yo solo quiero tu boca, dame a poner el top, oh, y yo sé que te gusto, papi, no te pongo bruta, papi, te mueres por mi salami, ese es tu premio, salami, yo sé que te gusto, papi, no te pongo bruta, papi, te mueres por mi salami, Dame tu madre, te gustan, tu me gustan, tu me gustan, te dime pa pa, oh, dame tu la mamá, oh, no te gustan, tu me gustan, te dime pa pa, oh, dame tu la mamá, oh, y ahora, one, two, three, four, uno, uno, dos, tres, cuatro, tres, tres, makers,消 travel, USD, 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 USD USD, 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 USD,�元 currency, Bank RA$ SER. de la gente que están aquí que no pasa vergüenza en santo domingo si fuera muy sincero pero vamos a ver si es verdad habla la verdad la voy a la mujer señorita esto no pasa todo el mundo yo también que soy raperos y cuarto con una cabaña y la mujer me pidió que venía todos los días y ese fue el día primero yo quería una cerveza y no sabía darle al cero mejor le diría a ella porque después de mi sospecha y cuando yo veo lo que yo le dije al tipo el pariguayo soy yo le llegué ya estoy alerta la tipo una veterana la paquillo en esta vuelta yo con lograr un cogeo del frío y ella está suelta y en verdad y el botón me enganche en cuero de la puerta y cuando el consejo me vio el chat en el espejo me dijo para tu pie de la otra y lo formado cada vez me dijo por universitaria yo le dije bravo y cuando ella me preguntó le dije que iba a votar o qué vergüenza que ella en tu casa bien cambia que te haya sudado comiendo cagando sin bañar que tú digas que morina en el baño de ella de tripión y si a cagar y no haga papel ni agua para bajar el mojado desesperado subieron aún si las mujeres desesperado y me bajan porque lo único 20 estaban arrugados se sorprendían la gente dicen que soy delincuente porque lo tenía apretado me hacían caminar diferente llevé mi hijo para el río pero que mala imagen mi abuela tiene en el piso borracha y en el tatuaje le dijo a torres a la vecina no la mire y la lleve para el cuarto para contigo mío se vacile trompezó con la vacinilla ya yo no sé ni qué decirle vio mi cama con tres blogs y una lata leche miles no sé cómo fue que me asfixié me enamoré me hizo un chiste me reí me tiró un peo sin querer la mandé de bola en un motor que iba pasando vino patrán a un brujamo no hay cual te estaba penchando por ella estoy pulido mami quiere que te lleve de monta de mí pasó la pero dame el número y un papel y un lapicero ella me sacó un iphone y yo con ti y y y y Buenas noches, pa' los tigres que están de monche en esta noche ¡Viene el vuelvo! ¡Venga Cezanne! ¡Venga Cezanne! ¡Venga Cezanne! ¡Venga Cezanne! ¡Venga Cezanne! ¡Venga Cezanne!